Actualidad. Las novedades de los productos ecológicos llegan a Sevilla de la mano de Vida Sana, Ecovalia y Fibes con una nueva edición de Biocultura. La feria más grande a nivel nacional de productos ecológicos y consumo responsable abrirá sus puertas en Sevilla del 10 al 12 de marzo de 2023 con un nuevo formato al estilo mercado. Con unas 100 actividades paralelas, la feria pretende acercar al productor y al consumidor, poniendo en valor los alimentos ecológicos y haciendo un llamamiento a la sociedad por una alimentación sana y responsable. Vamos a poder encontrar la mayor gama de productos ecológicos, una cesta de la compra completa, la cual desde el producto fresco, la hortaliza, pasando por las carnes, los lácteos, los vinos, vamos a poder encontrarlos allí de productores no solamente de la provincia de Sevilla sino también de otros puntos de Andalucía y otros puntos de España. Con más de 200 expositores representando a los sectores de la alimentación ecológica, cosmética econatural, moda sostenible y productos para un ecoestilo de vida. La nueva versión estilo mercado de Biocultura pretende superar ampliamente los 13.000 visitantes de ediciones anteriores. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Nuestro ADN agro. Estar dentro. Ser uno más. Estar juntos. Conocer, investigar, compartir y escuchar a nuestro campo. Titulares